Hola, estoy aquí hoy. Soy Miriam Sandin, del Hospital General Universitario de Alicante y tengo el placer de estar hoy aquí con el doctor Carlos Escobar y con el doctor Raúl Moreno, ambos cardiólogos del Hospital de La Paz. Raúl es hemodinamista y Carlos es cardiólogo clínico como yo, o sea que estás un poco en desventaja. Y estamos hoy aquí en este Cardio TV Focus, patrocinado por Andien, para hablar un poco sobre los avances en la terapia lipídica que ha habido en los últimos años. Sabéis que en el año 2019 se publicaron las guías de la Sociedad Europea de Cardiología sobre el manejo y el tratamiento de los lípidos, donde quedaba muy claro, había habido un cambio en el objetivo del LDL en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, una reclasificación del riesgo y un cambio en los objetivos del LDL, se estableció la recomendación del LDL como objetivo por debajo de 55 y quedó claro además, el mensaje principal de la guía fue que cuanto antes mejor y cuanto más mejor, cuanto más bajo el LDL mejor. Pero ahora veremos que hay un gap importante en la aplicabilidad de las guías que como hemos visto no se ha llevado a cabo. Esto en parte ha sido así porque nos cuesta, ahora veremos por qué nos cuesta y Carlos lo explicará un poco más, pero también porque venimos de una pandemia que ha dificultado todo nuestro trabajo. Los datos que digo, no me los invento, están demostrados. En el año 2019 se publicó un estudio, el estudio de Avinci, donde podemos comprobar que los objetivos que se consiguen o que conseguimos en la consulta distan mucho de los objetivos que se recomiendan en las guías y que la realidad se aleja mucho de las recomendaciones que se acercan en las guías. Este año, bueno, el año pasado, en el año 2020, el estudio Santorini vino un poco a corroborar esto también, que hay una diferencia importante entre la recomendación de las guías y lo que nosotros como cardiólogos y bueno, no solo como cardiólogos, sino el resto de médicos que también están implicados en el manejo de los lípidos consiguen en la consulta y en nuestra práctica clínica diaria. Yo te pregunto, Carlos, ¿cómo crees que se están implementando las guías o cómo se están aplicando estas guías del 2019, que eran las que teníamos hasta entonces, en el ámbito de los lípidos? ¿Se están consiguiendo objetivos o no? Realmente, en España se ha publicado recientemente un trabajo que analizaba con el manejo de los lípidos y el control del colesterol LDL tras un síndrome coronario agudo en el primer año de seguimiento y desafortunadamente, a pesar de tener unas herramientas eficaces como son las estatinas, como es acetimiva, como son los inhibidores PCSK9, que todos ellos inhiben de manera potente y reducen de manera potente y segura el colesterol LDL, luego cuando nos vamos a los resultados de práctica clínica y a pesar de que sabemos que cuanto más bajo mejor y cuanto antes mejor, luego parece que la aplicabilidad no se traduce en los resultados que queremos ver. De hecho, más de un 20% de los pacientes están por encima de 100 de colesterol LDL, un 30 o 40% por encima de 70 y si vemos por debajo de 55 miligramos de filito, realmente el porcentaje de pacientes que están en esas cifras son muy escasas. Generalmente es porque no intensificamos suficientemente el tratamiento. Es verdad que la mayoría de nuestros pacientes toman estatinas, la mayoría estatinas de alta potencia, pero no es suficiente. El porcentaje de acetimiva es muy bajo y el porcentaje de inhibidores PCSK9, que son la herramienta más potente que tenemos para reducir el colesterol LDL con reducciones por encima del 60% o solo con el inhibidor PCSK9, realmente no llega ni al 1% en la práctica clínica habitual y que de alguna manera explica este pobre control del colesterol LDL. Entonces este pobre control del colesterol LDL, tenemos que recalcarlo, no es que cuanto más bajo mejor, es que el problema es que si no lo controlamos nuestros pacientes se van a morir más. ¿Cómo crees tú que podríamos hacer o qué propones para que podamos aplicar esto en la consulta para convencer al resto de colegas, compañeros nuestros, que se conforman con un LDL? ¿Qué crees que podemos hacer o qué puedes proponer? Yo creo que uno de los errores y que se ha visto en el Euraspire, en el Da Vinci, en este estudio que se publica en la revista española de cardiología, es la estrategia paso a paso que recomendaban las guías de estatinas, luego estatinas a dosis máximas toleradas, si no se controla de cetimiba y si no se controla, inhibidor de especie se canó. El problema que tiene eso es que primero que se va retrasando cuando tú vas a controlar el paciente y luego, por la situación real de la consulta y de lo que podemos ver, es que en la práctica clínica lo que ocurre es que se queda muchas veces con la estatina y ya está y se tarda en optimizar. Por eso, desde la Sociedad Española de Cardiología hicimos un consenso que se publicó el año pasado en la revista española de cardiología y que está teniendo bastante implementación, donde teniendo en cuenta cada tratamiento hipolipemiante solo en combinación la capacidad que tenían para reducir el colesterol LDL y las características del paciente, es decir, evidentemente en el síndrome coronario agudo en el primer año siempre hay que tratar de llegar a menos de 55 miligramos de filitro, pero ya desde el primer momento que ves al paciente, pues lo que planteamos es, dependiendo del tratamiento previo que llevaba el paciente y el colesterol LDL que tenía el paciente, pues implementar o aconsejar una serie de estrategias terapéuticas en función de lo que necesitase. Habrá pacientes que solo con una estatina potente eso es suficiente, pero la mayoría se va a necesitar una combinación de estatina societimiva, incluso ya desde el primer momento en un porcentaje significativo de pacientes incluso el pautar inhibidor de especie CK9. Y si no se controla, a las 4 o 6 semanas de esa primera estrategia, la segunda estrategia ya va a ir en la mayoría de los casos directamente a inhibidores de especie CK9 para esto, para lo que estamos diciendo siempre y que todos sabemos que es cuanto antes mejor y cuanto más bajo mejor. Pues vemos que esto no solo no se lleva a cabo en el día a día, sino que encima, lo que he comentado, venimos de una pandemia en la que hemos estado sobreviviendo, muchos de nosotros sobreviviendo y todo el mundo conviviendo, los pacientes tenían miedo de venir a la consulta, las consultas se anularon y todo esto hizo que la implementación de las guías no se pudiese llevar a cabo todo lo bien que hubiéramos querido. Pero es que encima, para rematar un poco esto, se publican las guías este año sobre prevención en enfermedades cardiovasculares, la recientemente publicada es en el 2021, donde parece que para todos los factores de riesgo cardiovasculares hay una estrategia en dos pasos. Entonces todavía confunde un poco más y dificulta un poco más esto. Es cierto y lo podemos reflexionar que en algunos pacientes esto puede hacerse así, puede llevarse a cabo así, pero en la mayoría de los pacientes que vemos nosotros, que son de alto o de muy alto riesgo cardiovascular, no. Y desde luego hay un subgrupo de pacientes que los has comentado, pero ahora te voy a pedir que los demartes más, que todavía en estos pacientes no podemos conformarnos con una estrategia en dos pasos de venga usted a la consulta, miro su VLDL y en la siguiente consulta dentro de 6, 8 o 12 semanas veo cómo tiene el valor y si depende de cómo la tenga, subo un escalón en la siguiente terapia. Hay un grupo de pacientes en los que hay que actuar cuanto antes, cuanto más rápido mejor, porque la estrategia invasiva produce un máximo beneficio y una reducción eficaz del LDL puede traducirse en su beneficio pronóstico. ¿Cuáles son este tipo de pacientes, Carlos? El problema de lo de en dos pasos es que si uno ve la gráfica de las guías, da lugar a engaño y da lugar a fomentar de hecho la inercia terapéutica. Si uno ve el pie de nota, lo que te dice no es que sea en dos momentos diferentes, sino que tú en el momento que ves al paciente, da igual que sea la primera visita, cuando veas al paciente, me da igual que sea en el hospital, que sea en una consulta, etcétera, tienes que valorar al paciente en su conjunto y el riesgo cardiovascular en su conjunto. Entonces, o sea, no es que lo tengas que hacer en dos momentos diferentes, sino que tú, todo el mundo tendría que ir a menos 70 y tienes que elegir a cuáles van a ir a menos de 55, que en la práctica clínica son la mayoría. Nosotros en el consenso de para decir secundaria hablábamos, decíamos algo parecido, de un riesgo cardiovascular extremo y luego un riesgo cardiovascular muy elevado. El muy elevado iba a menos de 70 y el muy extremo iba a menos de 55. Realmente estamos diciendo lo mismo, pero tal y como nosotros lo hemos planteado, lo planteamos en el consenso, quedaba más claro de decir ah, estos son los que me tengo que dar cuenta. Claro, evidentemente los pacientes polivasculares, los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen más de lesión en dos o más vasos coronarios, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, etcétera, todos esos tienen un riesgo cardiovascular extremo y son los que directamente te tienes que plantear menos de 55. Lo que dicen las guías es todos menos de 70, menos de 55. Todos estos pacientes, porque luego hablan de una estratificación de riesgo, pero luego si miras la escala, es todos los que comentamos en el consenso, que es todos los que tengan algo más, todos esos van a ir a menos de 55. También hay que valorar que me parece interesante la expectativa de vida, los potenciales años de vida ganados, eso sí. Pero si tú tienes un paciente que tiene una expectativa de vida adecuada, que adecuada en esto es más de un año de vida, pues tú tienes que ser muy intensivo. O sea, el único que te queda ese menos de 70 es el que no tiene absolutamente ningún factor de riesgo ni nada de eso. Pero realmente en la práctica clínica, en la consulta, los que vemos esos son muy pocos. Es decir, que en realidad para que hubiese quedado más claro en las guías era menos de 55 y valora quien se quede menos de 70. Quizás así hubiera quedado más claro. Yo creo que es un poco el error o la crítica que podemos hacerle a las guías. Y ahora voy a aprovecharme que tengo aquí un hemodinamista, un experto hemodinamista para preguntarle, porque cuando, claro, como cardióloga clínica, cuando un paciente tiene un síndrome coronario agudo, está muy claro el mecanismo fisiopatológico en la mayoría de los pacientes, que es una placa vulnerable que se rompe y el hemodinamista pone un estén y se soluciona el problema y ya está. Pero a veces nosotros que lo vamos a ver o lo vamos a seguir viendo en la práctica clínica diaria y vemos que tiene el resto de arterias, también hay lesiones, hay otras placas que también son vulnerables. ¿Qué placas tratamos? ¿Cuáles no tratamos? ¿Cómo podemos tratarlas? ¿Y cuáles son las características de las placas que no tratáis y que son vulnerables y que exponen a estos pacientes a un mayor riesgo? Como dices, Miriam, la mayor parte de los síndromesios agudos tienen lugar sobre una parte fisiopatológica de una placa vulnerable. Nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que la neopatológica de estas placas es que tienen mucho cor lipídico y muy poca capa fibrosa y eso, afortunadamente, tenemos una herramienta nemodinámica que es la tomografía de coherencia óptica que nos permite cuantificar esto, nos permite medir exactamente cuántas micras tiene la cápsula de la placa. Entonces, se sabe también que la mayor parte de los síndromes agudos se producen por placas de este tipo y, además, cuando un paciente tiene un evento coronario agudo, cuando tratamos la placa que está causando el evento agudo, estamos arreglando el problema actual, pero en muchos pacientes hay, además, placas vulnerables en otras arterias diferentes o la misma arteria en otros eventos que pueden ocasionar eventos coronarios agudos en un futuro. Muy bien. Y esto, esto creo que ha quedado bastante patente, ¿no?, en un estudio que se publicó en el último europeo que todavía hace online, el estudio Huygens. Cuéntanos un poquito cuáles son las conclusiones de este estudio para que veamos si las podemos aplicar a la práctica clínica o no, sobre todo nosotros que somos cardiólogos clínicos. Pues este estudio para mí tiene un interés tremendo y, sobre todo, porque además demuestra que con la técnica de la tomografía de coherencia óptica podemos cuantificar y la importancia de cuantificar es que podemos saber qué ejerce, qué hace un determinado fármaco sobre las placas, ¿no? Y es lo que se ha hecho en este estudio, en el estudio Huygens. Había, se incluyeron 161 pacientes que habían tenido un síndrome de carnavido, un infarto sin grabación del ST y que estaban recibiendo dosis máximas de estatinas y entonces a los enfermos se les aleatorizó a recibir solo las estatinas para recibir agrocomad. Lo que se hizo es un seguimiento con tomografía de coherencia óptica varios meses después y lo que se hizo fue medir las características de la placa antes y pasado este tiempo. Entonces, hubo muchos enfermos que tenían, la mitad de los enfermos fueron asignados a evolucumad, la mitad de estatinas a dosis altas y lo que se observó es, por supuesto, una reducción enorme en las cifras de colesterol, eso es algo que está, era lógico, pero el evento importante, que es, yo creo que está en una de las diapositivas de aquí, yo creo que es la anterior, un aspecto importante es que el evento primario, si pasas al anterior, el parámetro primario de valoración es cuánto cambió el espesor de la cápsula, de la cápsula, de la cápsula de la placa vulnerable, la placa vulnerable que no era la que había producido el evento. Entonces, fíjate que cuanto más aumente el grosor es mejor, porque es más gruesa la placa y más difícil que se rompa. Más estable la placa. Más estable, efectivamente, se estabiliza. Entonces, ¿qué quiere decir que aumente el grosor? Que la placa se estabiliza. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que en los pacientes que recibieron solo estatinas, el grosor aumentó, porque a los pacientes se les había dado estatinas y aumentó un 21%, pero en los pacientes que habían recibido el grosor aumentó mucho más. Y si vemos qué es lo que tenemos aquí en esta diapositiva, el número de pacientes que tenían un grosor de menos de 65 micras, que es uno de los cortes que se pone en este tipo de estudios, el número de pacientes que tenían a los meses de seguimiento una placa fibrosa, una placa con una cápsula de menos de 5 micras, este número de pacientes era mucho menor en los pacientes que habían recibido el grosor. ¿Qué quiere decir esto? Que el grosor estabilizó las placas. Por supuesto, los eventos clínicos no son valorables en este estudio. Es un estudio para ver esto, pero esto, digamos, completa un poco la evidencia que teníamos con el grosor. Sabíamos que el grosor no solo baja el colesterol, sino que estabiliza la placa. Claro, baja el colesterol, reduce los eventos clínicos y la pieza del puzzle que faltaba, digamos, es que gran parte de ese beneficio es porque el Evolcumab estabiliza las placas de troma no culpables que pueden dar en un futuro eventos cardíacos agudos. Yo creo que un poco para finalizar la conclusión es que tenemos herramientas muy poderosas ahora mismo a nuestra mano, en nuestro día a día, para no permitir que haya pacientes por ahí de alto riesgo cardiovascular con el LDL más de 70 y de muy alto riesgo cardiovascular, más de 55, y que además no debemos esperar a utilizar esas herramientas. Es decir, lo has dicho muy bien tú, Carlos, cuando estás en la consulta, tú haces una evaluación del riesgo directamente ya la primera vez que lo ves. Y si en ese paciente tienes que ir a 55, pues hay que utilizarlo desde el principio. Desde el principio hay que intentar buscar la combinación para poder alcanzar este objetivo, ¿no? Un poco para sentar el mensaje principal de las guías del 2019, que al fin y al cabo son las de los lípidos, y que establecieron que el colesterol cuanto más bajo mejor, cuanto antes mejor y cuanto más tiempo mantengamos al paciente así mejor, sobre todo los pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo, porque sabemos todos que durante el primer año después de haber presentado un evento es el tiempo de máxima vulnerabilidad para volver a presentar otro. Así que muchas gracias a los dos, un placer hablar con vosotros y hasta la próxima. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.